Hola mi gente del Niper Country y del Team Canic Panamá Quiero decirles que ya estamos prácticamente muy cerca estamos casi listos para este evento esto lo vamos a llevar a cabo el domingo 4 de febrero en la feria a las 12 en punto el primer cliente que entre por la puerta a esa hora va a sacar este tiquete, aquí tenemos todos los tiquetes de los compradores que hemos tenido durante el 2023 que están participando en esta tómpora y aquí está el modelo Canic SFL, es la introducción al tiro práctico, deporte del tiro hemos buscado este modelo, modelo de 18 más 1, con buenas prestaciones una muy buena precisión, así que esta es la que vamos a tener para este domingo a ver quien de ustedes se la lleva del Team Canic, nuestro cliente como siempre, gracias por pertenecer a nuestro grupo y fuerte a todo, cuidado que me la gano yo vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!